Ah, me rondo! Oh, me rondo! ¡Ah! ¡Vamos, aquí, aquí, aquí! ¿Y nos puedes ver? ¿Se ha visto que te hagas? ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? No, no, no. No, 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 no. ¿Este es el día de la mañana? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. i will be waiting i will be waiting yeah i will be waiting